Los comerciantes organizados de Tabasco esperan una recuperación económica de 30 a 35% con la ampliación de los horarios de establecimientos que contempla el nuevo decreto en Tabasco, precisó el presidente de la Canaco, Manuel Antonio Miranda Hernández. El líder empresarial reconoció que avalan esta decisión de las nuevas medidas que impulsarán la recuperación económica del sector, ya que vienen los tres últimos meses del año en donde se registra una mayor actividad. Incluso adelantó que ya se está preparando para la actividad que tendrán del Buen Fin, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. Si logramos avanzar, tenemos la garantía de que podamos recuperar entre un 30 y 35% de ventas en lo que ya resta de este año, porque es la temporada más alta. Estamos por lanzar nosotros como Canaco Servitur la campaña del Buen Fin, que va a ser del 10 al 16 de noviembre. Y aparte, pues todo noviembre es lo que resta, que es el tema alusivo al Día de Muertos. Y ya viene la temporada de diciembre, los aguinaldos, la cena, la ropa y terminamos con reyes. Entonces yo creo que ahí tenemos que poner mucho énfasis en dar muy buenas promociones, un producto de calidad y un servicio al cliente que se vaya satisfecho. Yo creo que esa es la parte que nosotros queremos ponderar y eso es lo que nos va a llevar a una recuperación entre un 30 y 35%. Y aparte, podemos decir que van a haber entre uno o dos empleos temporales. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.